Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. En esta ocasión pienso o espero, ojalá me salga algo cortito, hacer una pequeña review a una distro que siendo pequeña pues cada vez tiene más adeptos y más seguidores. Esta pequeña review o esta review también podría ser válida, podría englobar dentro del experimento que está haciendo mi blog, dentro del pequeño reto que está haciendo mi blog Cloud Distro Hopping. Sería la séptima distribución Linux en el Cloud Distro Hopping, en el invento este que se supone que al llegar a mi blog, al llegar a las dos millones de visitas, dejaré de probar distribuciones Linux compulsivamente y centrarme solamente en una o en dos, quién sabe, ¿no? Así que bueno, vamos a ver esta distribución. Bueno, Solus, ya sabéis, hasta hace bien poco, esta Solus se llamaba Evolve, Evolve OS, algo leí por ahí que por problemas de que ese nombre ya lo tenía registrado, o de quien sea y que no lo sabía y se lo habrán dicho de alguna manera, pues ha tenido que cambiarle el nombre para evitar conflictos legales. Evolve OS se llama Solus, simplemente Solus Operating System, Solus System Operativo. Actualmente pues esta corre sobre el último Genome, Genome 316.1 Y nada más por aquí, vamos a ver, Settings, Detalles, Genome 316.1, exacto, exacto. Y bueno, pues la peculiaridad, no vamos a ver Genome porque ya lo conocemos de sobra, sino la peculiaridad de Volve, perdón, de Volve de Solus, de Solus es la peculiaridad que la diferencia de otras distribuciones Linux. El sería su propio escritorio Buji, creo que se pronuncia Buji. Yo digo Buji, pero he visto por ahí que otros se lo pronuncian Buji. Otros que saben inglés pues serán Buji, será Buji, pajarito, creo que lo que significa. Esto que veis aquí, el típico panel, está invisible y aquí se ve en la derecha el Sistray y todo, y a la izquierda el menú. Este es el típico panel Buji. No está como viene por defecto en Solus, es decir, yo lo he acumulado a mi gusto. Picamos arriba en el panel preferencias y vemos pues el tema típico que está triunfando, el tema Evopop, GTK y Borde de Ventana que usa. Es propio de Solus. Y bueno, yo uso en este caso los iconos Numix Circle, pero también tiene Solus un tema propio de iconos llamado Evopop. Igual que su tema, igual que su tema GTK. Aquí estáis viendo los temas de carpetas. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a los Numix Circle y por costumbre y porque a los iconos Evopop aún le falta un poquito para estar completos y le faltan aplicaciones y demás. Se van actualizando periódicamente, pero todavía le queda trabajito. Y bueno, ya lo veis por aquí. Pero quedan muy bonitos y muy resultantes y sobre todo combinan con el entorno, con el Artwork Evopop completo. ¿Qué más? Bueno, tenemos el panel de preferencias o dijéramos la configuración en sí del escritorio Buji. Y bueno, Apariencia, Apples, Menú y Panel. Desde la primera opción Apariencia podemos elegir el tema GTK. En este caso Evolve, perdón, Evopop. Pues realmente fantástico, no hay que dar más explicaciones. Y el tema de iconos que ya habíamos visto antes lo podemos cambiar. Tenemos también la opción Apples. Sería aquí para añadir y agregar distintos Apples. Esto es algo que diferencia a Genome 3, Genome 3 Cell convencional. Y que ya sabéis que es alguien, alguien que tiene cabeza y que intenta, siempre ha intentado, intenta y de hecho siempre lo ha conseguido. Siempre está trabajando a acercarnos. Genome 3, es decir, lo último, la última tecnología de Genome 3. Pero con la apariencia, la facilidad de uso, la comodidad de uso de Genome 2. Es decir, sin renunciar a lo último GTK. Dadnos una experiencia de uso lo más cercana posible a Genome 2. Y lo consigue, ¿no? Y lo está consiguiendo, por supuesto. Desde aquí podemos agregar, podemos cambiar de posición, podemos quitar Apples. Desde aquí podemos configurar el tamaño. Si queremos que esté, por ejemplo, en el Apple de este, lo queremos en el Try, pues lo movemos. En fin, esto se está viendo, no se falta un poco mucho. Menú. Aquí llega lo interesante. Menú. Si queremos, por ejemplo, que salga en el menú, el propio, la propia etiqueta menú, ¿no? Pues marcamos esta opción. Creo que viene por defecto así, no recuerdo ahora. Lo desmarco para que no ocupe, para que ocupe menos sitio. Aquí veis que tengo un menú por categorías. A la izquierda de categorías, a la derecha de aplicaciones. Lo he puesto yo, no viene así. Acesorio gráfico, herramienta de sistema, internet, programación, etc, etc, etc. Por defecto, IK lo entrega así. Menú compacto. Ok. Y este sería, vamos a echar este un poco para acá. Este sería el menú que vemos normalmente en las capturas cuando vemos a Solus por ahí por internet. Este, que dentro de este menú compacto, que da bastante resultado. Lo que pasa es que hay que usar más el scroll, ¿no? Dentro de este menú compacto, podemos decir que nos marque las categorías. La activamos de aquí. Y aquí ya se ven accesorios, internet, utilidades, herramienta de sistema, sonido de vídeo, tal y cual. Entonces, no sé, sería un poco más largo el scroll puesto que ya ocupa un poco más espacio. Yo, en mi caso, gustos personales, le desmarco la opción de que no me ponga las categorías en el menú. Y el menú compacto, pues no lo uso. Uso el menú que hemos visto antes, aquí, que sería este. Un poco más ancho, pero más accesible. No tienes que hacer tanto scroll, ¿no? Si quieres irte a una categoría, por ejemplo, en el vídeo y eliges la aplicación dentro de esa categoría. Este menú, digamos, no compacto, no sé cómo llamarlo. Pues también podemos activar que nos muestre las categorías. Las hacemos así. Así. Y las estáis viendo aquí. Accesorios, internet, utilidades. Pero ya iríamos. Cuestión de gustos, ¿eh? Ojo, que si a alguien le gusta hacer scroll, pues que hagas scroll. Por lo menos tenemos esa opción, ¿no? De poder configurar a nuestro gusto las opciones dentro del menú. Cosa que en otros escritorios como Genome 3 no nos da. Dentro del menú ponemos también el tamaño de iconos. Esto lo hemos usado antes, la etiqueta. Y el tema del iconito este del lanzador del menú. Yo le he puesto estos cuatro cuadraditos, pero por defecto viene otro. Panel. Panel superior viene abajo. Se puede cambiar muy fácilmente. Pues si queremos la integración con Genome Panel. Marcamos aquí. Ya tenéis el panel que se ve en Genome 3. Y si queremos habilitar las sombras. Pues aquí. Y ya se ve la típica línea aquí invisible. La sombra del panel, ¿no? Posición del panel. Lo tengo arriba por defecto, bien abajo. Que sería Bottom. Aquí abajo lo veis ahora. Se puede poner también a la derecha, perdón. Y se puede poner también a la izquierda. Pues de una manera totalmente fácil, ¿no? Desde estas preferencias. La pongo arriba porque ya estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado tanto en Genome como en OSX. Y después, pues, ponerlo arriba. Y eso sería, pues, la configuración básica, típica y fácil del escritorio Buji. Es decir, algo que siempre se ha caracterizado facilidad de uso. Se ha caracterizado en los escritorios que nos da Ike Doherty. Aparte del escritorio, pues, tiene también su propio centro de software. La distribución Linux Solus. A ver si me sale, aquí no me sale. Esto no es. Ah, aquí está. Tiene su centro de software dividido por categorías. También para la opción de update, para ver si hay actualizaciones. Yo lo hago desde la terminal. Y dentro, pues, por ejemplo, entramos dentro de la categoría Nickware. Vamos a ver. Cualquiera aquí a la izquierda. Y vemos como lo que está instalado, pues, tiene una marquita. Y lo que no está instalado y lo queremos instalar, pues, picamos al signo Max. Y simplemente luego nos saldrá aquí abajo una barra de progreso. Diciendo que está instalando. Nos pedirá la contraseña, por supuesto. No sé. Categoría escritorio. Vemos Buji Desktop. Todo lo que ha instalado. Genome. Pues, todo lo que ha instalado y lo que está sin instalar. Y podemos instalarlo a nuestro antojo. Y multimedia. En fin. Esto, pues, es un centro de software. De software. Bastante fácil de entender. Para instalar algo. Para instalar algo. No sé. Vamos a ponerlo otra vez. Para instalar algo. Lo marcamos. Para quitar algo. Lo desmarcamos. Y ya está. Muy fácil. Muy fácil de entender. Software y Update. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy muy rápido porque no me quiero hacer muy largo. Tenemos también algo que se llama Evo Asis. Que sería como una especie de repositorio extra. No sé. Un repositorio no oficial. ¿No? Como si dijéramos una UR de ARS o un KCP de KAUS. Aquí irían aplicaciones que no se encuentran oficialmente. De manera oficial. En los repositorios oficiales. Tenemos el Google Chrome. Está instalado. Y cualquier software que esté aquí. En este. Como extra. A los repositorios oficiales. Le damos a instalar. Y se instala. Y ya está. Si queremos quitarlo. Supongo yo. Pues le damos aquí. Y se desinstalará. Ya sabéis. Solus. Solus. Una distribución. Linus. Con base. PC. Es decir. Punto PC. De la primera. Pardus. Linus. Luego Pardus. Ya se pasó a Debian. Luego. Lo continuó. PC Linus. Distribución turca. Con KDE. Aunque tiene más. Es. Más escritorio. Y lo que ha hecho. Y que. Es. Un for. Del PC. Por ejemplo. Si queremos. Instalar algo. Sudo PCit. Que sería. La abertura de. Install. Sudo PC. RM. Para desinstalarlo. Vamos a. Comprobarlo. Rápidamente. Opciones de PC. Pues. Aunque aquí. Antes que se me olvide. Y. Lo que ha hecho. Es un for. Del. Del gestor. De paquetes PC. Al que ha llamado. EOPKG. EOPKG. Es un for. De PC. Mejorado por él. O. Personalizado por él. Sería. EO. EOPKG. Ponemos. H. Y. Veamos. Vamos a. A la pantalla completa. Viene. En español. Un. Es. Agradecer. También. La ayuda. EOPKG. Pues. Agregar. Repos. Sería. Agregar. Un. Repositorio. EOPKG. 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 PC. PC. RM. PIC. EOPKG. EOPKG. Que me cuelo. EOPKG. 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 Así de fácil. Vamos a ver. INSE. Vamos a ver. La versión de kernel. SOLUS. Es la 1. SOLUS Operating System. La beta 1.1. El día 14. El día 14. Si se cumple el calendario. 14 de este mes. Es decir. Dentro de 4 días. Si se cumple el calendario. Saldrá la beta 2. Ojo. Así que ya. Esta. Primera. Beta 1.1. Se hizo. Como EVOLVEOS. Es decir. Las ISO tienen nombre de EVOLVE. Y luego ya. Se ha ido cambiando todo. Y la próxima beta. Que saldrá dentro de 4 días. El día 14. Ya vendrá como SOLUS. Y. Pues. Yo creo que. Nada más. Viene con la kernel 3.19.6. Se actualizó. Es decir. Cuando se instala. Desde la primera. Desde la primera. Beta. Pues. No. Viene todo. Es decir. Que ha sido. En sucesivas. Actualizaciones. Cuando. He ido llegando. Hasta donde nos encontramos. Ahora mismo. Nada más compañeros. Esto es. Solus. Operating System. Solus. Se llama simplemente. Solus. No se llama Solus OS. Esa fue la antigua. La antigua. Basada en Debian. En aquellos tiempos. Se llama Solus. Simplemente Solus. Operating System. Con el escritorio. Buji. 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 Y bueno. Una distribución. Linus. Basada. En .pc. En. 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 le dé bien cómodo Ubuntu, pero sí un pequeño grupo de personas que sí le están ayudando y no está solo. Realmente pues lo que atrae es distribución única. Quizás la PC Linux turca nos queda un poco más lejana por acesar de aquellas tierras y estar todo en turco. Esta nos queda más cercana, aunque sea en inglés, pero siempre nos defendemos mejor que el turco. Escritorio propio, paquetería propia, repositorios limitados, pero se van agrandando. No hay un límite, como dijéramos en Kaos, un límite de X tope de paquetes en el repositorio. Aquí van siempre añadiendo más. Y bueno, yo creo que eso sería más o menos así a modo rápido, los encantos. Los contras, pues un proyecto pequeño y que no vamos a tener la comodidad o la paquetería que hay en Ubuntu, en ARS, en Debian, OpenSUSE, para que hayan visto hasta grandísimas, llevadas casi por multinacionales. Pero bueno, dentro de lo que sería un uso normal y corriente de un sistema operativo para un PC, para un empeño doméstico, un empeño semiprofesional, pues cumple perfectamente las expectativas. Solus, Operating System, 1.1, la beta 1.1. El día 14 sale la beta 2 y más adelante irán saliendo ya, hasta la versión final que no recuerdo ahora. Por ahí en el foro de Solus está todo el calendario. Así que os pasáis y lo vais viendo. Un saludo, amigas. Me despido y nada. Esto ha sido la séptima candidata a Kill Al Distro Hopping del blog DabLinus.